¡Ey! ¿Qué tal? Bueno, vamos a seguir con Pokémon Rojo, ¿vale? Nos quedamos... que nos había matado Misty y vamos a intentar... Dije que quería luchar de nuevo solo con estos tres, los he leveleado a lo máximo que pueden estar, es decir, uno por encima del máximo del líder. Y quiero intentarlo porque me da mucha rabia que me haya sacado el Electabuzz y no habíamos podido hacer nada contra ella, así que bueno. Vamos a intentarlo y esperemos poder vencerla con estos tres que tengo. Venga Misty, saca Nidorino, ya lo sabemos. Vale, vamos a intentar hacerle un ataque ala, a ver si no lo mata, que no lo va a matar ni de coña, ¿vale? Le quita muchísima vida, eso sí. Y me hace un golpe crítico con pico petazo, vale, no pasa nada. Y ahora vamos a intentar serle supersónico bien y que se pegue a sí mismo y no se mate, ¿vale? Porque creo que un mordisco mío lo mata y un ataque ala también lo mata, así que joder y me pega, tío. Voy a hacerle supersónico de nuevo aunque no le haga nada porque si le hago chirrido se va a bajar la defensa, ¿no? Y puede que se quite más vida y no queremos que tal. Porque ahora al estar en rojo yo le voy a hacer ataque ala y ella va a usar exacto la super poción en Nidorino y no en Electabuzz que no nos conviene, así que bien. Vamos con ataque ala, ahora sí lo mataremos de dos golpes y otro ataque ala. ¿Retira a Nidorino? ¿Qué cojones estás haciendo? Misty, 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 Misty. No me está estimando, ¿eh? Oh, Dios, me la acaba de liar muchísimo, ¿eh? Vale, ¿y ahora qué hacemos? Es que me va a matar a Jasper de una, ¿eh? Es que me lo va a deletear. Y no puedo cambiar porque si cambio a cualquiera de los dos, a Foca o a Putufata, van a morir porque me va a hacer puño trueno y voy a morir. Vamos con ataque ala, va a matar a Jasper, pero es que... Mis otras opciones son Foca y Putufata porque ahora veréis por qué. Porque Foca tiene el ataque este que baja la velocidad, viento y hielo creo que es, y es lo único que puedo hacer así más o menos malicioso. No me haces puño y hielo, vale, guay. Vamos, hazle viento y hielo y bájale la velocidad porque al bajarle la velocidad tengo la opción de que con Putufata le haga hipnosis y nos va a servir. Golpe crítico, muy buena, Foca. Muy, muy buena. Hemos perdido a Jasper, eso sí. Y lo cual es una mierda. Puño trueno, Foca, aguántalo, porfa. Aguántalo, aguántalo, aguántalo. Vale, lo aguantó, de puta madre. Es muy eficaz, está paralizado. No estés paralizado, por favor. No estés paralizado. ¿Por qué? ¿Veis que tengo puta mala suerte, tío? Ataque rápido, hasta luego, Foca. Claro que sí, claro que sí. No, ya está, ya está. Ningún intento, o sea... Cero, tío, o sea, cero suerte. Hipnosis. ¡Dios, le ha hecho hipnosis! Vamos, Putufata. O sea, Electabus, quédate puto dormido lo suficiente como para que Putufata te mate. Quédate dormido. Vale, pistola de abuelo le va a quitar cero, doble bofetón. Vamos con doble bofetón a que le quite poquitísimo. Venga, doble bofetón. ¡Sí! Sí, 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 otro doble bofetón. ¡Mátalo, mátalo! Lo hemos matado y hemos matado a Electabus. No me lo puedo creer. No me lo pudo, puto creer. Al Nidorino lo matamos, o sea, no tiene consumibles. Picotazo no me va a quitar nada. No estés paralizado, pistola, agua. Y si queda esa vida, me da igual. Ya, debería de morir. Foco energía, vale. Burbuja. ¡Sí! Sí, por Dios, hemos matado a Misty, coño de la puta madre. Eres demasiado. Tú eres demasiado, hijo de perra. Muy bien. Toma la media cascada para que todos sepan que me has ganado. Oh, Dios mío. La media cascada obliga a todos los Pokémon de bajo nivel que te vayas por debajo del nivel 30. Incluso los forasteros y puedes usar corte fuera de combate y media del MT que es Hidropulso. Hidropulso atacaba con agua y podía confundir, ¿no? O sea, quitaba vida y aparte podía tener la opción de confundir. ¡Oh, Dios! Sé que a lo mejor no os gusta porque yo que sé, es como un segundo intento dentro de un loque que dices tú, tío, pero ya moriste. Pero, bueno, me he quitado a muchos Pokémon y mi intención era, ¿vale? Después de esto, quitarme a Foca y a... Vale, no, no era aquí, es un móvil. Quitarme a Foca y a Jasper o a Putufata y quedarme solo con uno, vivieran o no. Han muerto, así que lo cual ya me obliga por completo a quitarlos del combate. Y así que me quedo solamente con Putufata, ¿vale? Estoy bastante jodido ahora mismo porque solo tengo un Pokémon para seguir el loque. Pero, bueno, ahora podemos capturar arriba y yo que sé. Esperemos que se me dé mejor en la siguiente. ¿Este me daba una caña? Es que el otro día me acordé. ¿Solo tienes medallas de entrenadores más hábiles? Ah, vale, solo tienes medallas de entrenadores más hábiles. Ya veo que tienes por lo menos una medalla guardan en secreto increíble. Dime, ¿cuál de las ocho medallas debería describirte? Vale, me vas a describir. Nada, nada, esto es un pastel. Yo pensé que me daba una caña o algo. No, la caña me la daba otro señor. Vale, ya me acuerdo quién me daba la caña. Bueno, ahora sí, tenemos que subir para que le roben a Bill o no sé qué polla. Entonces este se quita, bla, bla. Y esto es lo que decía yo de los entrenadores cuando estábamos hablando en el capítulo anterior. Que hay un huevo de entrenadores y vamos a levelear. Este es el Puente Pepita. Derrota a los cinco y ganas un fabuloso premio. ¿Crees que puedes hacerlo? Pues no sé si voy a poder hacerlo con un solo Pokémon. Depende de lo que me saques también, colega. Porque, joder, no veas. ¡Cuatro Pokémon! Vale, un Magikar. De lujo. De lujo. Doble bofetón. Vale, doble bofetón a saco. Salpicadura no me quita nada. Perfecto. Estamos jodidos, eh. Os digo que estamos jodidos. Con Butufata solo no vamos a hacer absolutamente nada. Vale, otro Magikar. Venga, doble bofetón a saco. Esto ya sabéis que es nada. Salpicadura, pues puta mierda. Sube nivel. Dale, puta madre. Y vale, Kakuna. Genial. Doble bofetón y ya está. Y otro más. Venga, y hipnosis. Le quería hacer Pistola Agua, si es la verdad. Pero como cambié de lado los ataques, pues ahora me acostumbré a que Pistola Agua estaba ahí. Pistola Agua se muere, vale. Y derroté a Casabichos Buddy. Wow, bien hecho. Menos mal que no tenía nada así interesante. Vale, sigamos. Me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque solo tengo un Pokémon. Y si pierdo el loco aquí sería súper absurdo. En fin. O sea, perder el loco otra vez aquí. Wow. Yo soy la segunda en Guardia. Tío, estos combates me tocan mucho el Rábano. Porque es como, tío, de verdad, que no quiero luchar contra toda esta peña. Oh, Diglett. Sí, gracias. Un regalito del cielo. Pistola Agua. Hasta luego el Diglett. Se va el Karajete. Y 207 puntos. Vale, guay. Saquemos otro Diglett, porfa. Perfect. Hostia. Vamos con Pistola Agua de nuevo. No lo va a matar. Ni de coña. Malicioso. No baja la defensa. Yo lo voy a matar, pero tiene otro Pokémon. Y la defensa que me acabo de bajar me puede hacer pupa después. No me saques nada eléctrico. Nada eléctrico. Bulbix. Pero puta madre porque este fuego y Pistola Agua lo revienta. Sí, señor. Estamos teniendo suerte en este caso ahora, ¿vale? Así que bien. Derrotada a la chica Marga. ¿Cómo he podido perder? ¿Cómo he podido perder? Porque he tenido yo suerte y me ha sacado puta mierda. Si me deja sacar algo más cheto. Estoy yo jodido. Yo soy el tercero. Te va a costar. Joder. No me digas que me va a costar, tío. Tienes dos Pokémon y un... Madre mía, tío. ¡Madre mía, tío! No tengas Furia Dragón. Porfa. Hypnosis, tío. No lo duerme. Claro que sí. ¡Honda Trueno! ¡Claro que sí! Tenías que tener un ataque de puto rayo. Malicioso. Me baja la defensa. Hypnosis. Vale. Dormido. Perfecto. Vamos con Pistola Agua. Venga. A saco. Vale. Quita la mitad. Está dormido. Pistola Agua. ¿No lo mata? Enemito se despertó. Malicioso. Vale. Vale. Bien. 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 No se puede mover, tío. Putufata. Repetición. No, no, no. Pistola Agua. Mátalo. 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 Bien. Bien, 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 bien. Vale. Vamos bien. Vamos seguro. A no ser que el siguiente Pokémon sea un puto cheto. No sea nada cheto. Totuo. Vale. Totuo es factible. Está a nivel 14. Yo estoy en 23. Lo cual mola un huevo. Pistola Agua. Gruñido. Me baja el ataque. Vamos con Pistola Agua. Y le quito un huevazo. Así que persecución me da igual. Le hago otro Pistola Agua y muere. Vale, estoy pasando los combates rapidito porque son... Menos el Dratini que me asustó un poco porque podía tener Furia Dragón. Y lo cual hubiese sido una putada. Pero no, no lo tenía. Así que lo estoy pasando rápido porque son esos sencillos, ¿vale? Oye, me has machacado. Sí. Creo que este es el cuarto, ¿no? He hecho lo que he podido. O el tercero. A ver. Uno, dos, tres. Vale, el tercero. Voy a curarme porque me quedan dos más. Así que, ¿cómo que no? Vale, que estamos. Y me queda este, el otro y el líder de ellos, ¿verdad? Creo que eran más de cuatro, tío. O sea, más de cinco, joder. Yo soy la cuarta. ¿Te quedan fuerzas? Sí, porque me acabo de ir a curar. Venga, porfa. No me saques nada, che. ¿Tú es lo que pido? Jigglypuff. Vale, perfecto. Jigglypuff. Vamos con pistolita de agua. Y Jigglypuff no lo debilito, pero le quito muchísimo. Y otra pistola de agua lo mata. Puta madre. Vale, doscientos... Cincuenta y nueve. Sesenta y nueve. No, cincuenta y nueve. Cris. Y... Vale. Mi agua es perfecto. Menos el Dratini. El resto me ha sido bastante easy. Pistola de agua y se muere. Vale. Me ha pasado bastante vida. Y... Es poca vida, pero es que... Tengo que ir a curarme. No, no me voy a curar. Voy a aguantar con un macho, ¿vale? Lo veáis. Yo soy el quinto. Voy a acabar contigo. No me digas. Vamos a ver. Campista saca un Grimer. Vale, Grimer. Nivel dieciocho. Vamos con pistola de agua. Le va a quitar poquitísimo, creo. ¿Ves? Muy poco. Fortaleza encima. En serio. Vale, vamos con hipnosis, que soy más rápido. Y falla, obviamente. Residuos. No, 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 no. Me cago en todo lo cagable, tío. Me cago en todo lo cagable, tío. Venga. Déjate de mierda. Tuérmelo. Vale. Dormido. Perfecto. No, 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 no. Déjate de mierda, tío. Mochila, dime que tengo algo para curarme ese puto veneno. Por favor. Vale. Tenemos polvo curación que cura los problemas de estado. Vamos a usarlo. Grimer se despertó. Y me usa anulación. Vale, no tenía nada. Menos mal. Dime que tengo algo más para curarme. Por favor. No tengo nada. Nada de nada. ¿En serio? Arena fina, parte... Arena fina. Parte roja. Gafas de sol. Vamos a usar en especial X. Que me suba el ataque especial. Podemos hacerle un pistol agua y que le quite bastante más. Intentemos con hipnosis de nuevo. Ah, no puedo usar hipnosis porque acabo de usarme una anulación. Claro que su pistol agua le quita bastante más, porfa. Bien, bien, bien. Fortaleza. Bien. Está muerto, está muerto. Está muerto. Sí, 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 sí. Vale. ¿Solo tenías uno? Oh, Dios mío. Pero, 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 pero. Puto churro ahora mismo. Guau, eso ha sido mucha tela. Uh, voy a curarme. Vamos. Vale, ahora mismo tenemos a este pavo. Creo que nos da boción a luchar. Es que no me acuerdo muy bien. Enhorabuena. Has conseguido... Has conseguido. Has ganado a nuestros cinco entrenadores. Has ganado el premio fabuloso. Chris obtuvo pepita. Gracias, hermano. Chris puso la pepita en el dental. ¿Te gustaría unirte al Team Rocket? Somos un grupo dedicado a hacer maldades con los Pokémon. ¿Te interesa? ¿Seguro? Únete a nosotros. Ya te he dicho que te unas a nosotros. ¿Necesitas que te convenza? Te haré una oferta que no podrás rechazar. No, es combate obligatorio. Pensé que nos daba opción a luchar o no. No sé por qué. Ay, tiene dos Pokémon. Charmander. Sí, un regalito del cielo. Gracias. Pistola, agua. Hasta luego, Charmander. Gracias, sí, señor. Y el siguiente, por favor, que no sea nada cheto, ¿vale? 208, ¿vale? Y me sacas a... Tiglet. Sí, sí. Sí, hemos tenido puta suerte en eso ahora mismo. Puta suerte. Perfecto. Pucufata. Ganamos. Sí, he derrotado el Team Rocket. Eres genial. No te creas, hermano. Con tu capacidad, podrías ser líder del Team Rocket. Piénsatelo. Sería una buena oportunidad para ti. Vale. ¿Esto es ruta nueva o no es ruta nueva? Ahora me acabo de quedar LOL. Ciudad Celeste. Ruta 24. Sí, es ruta nueva, así que podemos capturar. La cosa es, capturamos aquí debajo o capturamos aquí... Uh, un objeto. En vez de 41. Tormento. No sé qué es tormento. Veámoslo rápido. Tormento. Agobia e impide el uso de reiterado de un ataque. Ah, vale. Que si lo utilizas no puedes utilizar, por ejemplo, pistola agua dos veces seguidas. Vale. No está mal. Ruta 25. Ah, que podemos capturar dos veces. Tu ruta... Oh. Vamos a capturar dos veces. Tengo Pokeballs. Espérate un momento. Porque como no tengo Pokeballs voy a ir a comprar. Tengo 10. Voy a ir a comprar. O sea, me acaban de dar una pepita. Voy a comprar. Vendo la pepita y compro como un puto loco Pokeballs. Pero a lo loco, a saco. Vamos a ver. Tienda. Tú, hermano. Quiero comprar. Bueno, primero que comprar. Quiero vender. Vale. Gracias. Vendemos. ¿Dónde está la pepita? Por favor. Pepita. Pepita. ¿Quieres vender la pepita? Sí. Bien. Y ahora quiero comprarte Pokeballs al loco. Pokeballs. Sí. ¿Cuántas quieres? Pues como... No, 59. No, porque dentro de poco me van a dar Superballs. Así que... Vamos a comprar 20 y tenemos 30 Pokeballs. ¿Vale? Y ya está. Y nos vamos porque lo único que podría comprar así es Repelente y de momento no me hace falta. Así que bueno. Vamos para arriba y intentamos capturar arriba algo. Por favor. Que sea algo bueno. Que me salve el loco. Por favor. Bueno. Que me salve el loco. Ya es lo que había perdido, ¿no? Pero que me lo salve en futuro. A ver tú. No quiero luchar contra ti. Vamos a luchar. Y el primer Pokémon de esta ruta es un... Omastar. Vale. 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 Omastar me mola porque está en level 7 y es un... Pero no puedo. No tengo nada para... Dobleo Fetón no lo matará, ¿verdad? Es que Burbujo y Pistura Agua lo revientan. Y Dobleo Fetón creo que también porque está en nivel 7. Vamos con Hypnosis. Falla, obviamente, porque mi suerte es así y no va a ser nada. Hypnosis. Falla de nuevo. Hypnosis. Gracias. Si me ibas a fallar 50.000 Hypnosis, puto fatal. ¿Qué cojones te pasa? Venga. Vamos con... Con Pokéballs A. Vale, ya. Joder, el mando, tío. Que va súper... Como súper sensible y... Se mueve un montón el cursor. Vamos a ir con eso. Con Pokéballs A saco hasta que lo capture. Vas a tardar un montón porque básicamente se despertó. De verdad se despertó. Hoy duras un puto turno dormido. Hypnosis. Hypnosis. Vale, gracias. Joder, hermanos. Qué puto asco. Con mochila. Pokéball y a saco. Vamos. Va a estar así. Va a tardar un montón, tío. Venga, porfa. Una. Dos. Joder. Joder, tío. Venga. Por favor. Una. Dos. Tres. ¡Sí! 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 Lo estaba pasando rápido porque llevo aquí 50.000 años, loco. Mira la vida que le ha bajado a putufata, ¿sabes? O sea, joder. ¿Registrado el Omastar? Sí, señor. ¿Quieres ponerle un mod a Omastar? Obviamente. Y este sí se va a llamar Billy, no como el otro que se llamaba B, ¿vale? Que quería ponerle Billy realmente a B, pero como me equivoqué, pues se llamó B. Voy a curarme y, bueno, vamos a capturar en la otra ruta, pero ya. Estamos aquí en la ruta 24, ahora vamos a cambiar la 25 y podremos capturar. Vamos directamente aquí de arriba, vamos a ver si no puedo luchar mal. Y vamos a intentar capturar aquí, que me salga algo cheto, porfa. El Omastar estuvo muy bien, así que... ¡Uh! Refugio me sube la defensa, pero no. Vamos a intentar con un mordisco, a ver si retrocede. No retrocede, fortaleza, vale. Bien. Mordisco de nuevo, fortaleza. Genial. Mordisco de nuevo, así, pero a saco. ¡Uh! Un golpe crítico, vale. De puta madre. Usa a cast venenoso, vale. No me va a matar a Billy. Billy va a aguantar el veneno, venga. Puta madre. Le resta un poco de salud y ya está. Y vamos a cambiar, porque no quiero que le baje más la vida a Billy. No me interesa, porque si no, después para bajar y curarlo va a ser una putada. Vale, fortaleza me da exactamente igual. Vamos con hipnosis de putu fata. Lo dormimos y ya con la vía que tiene hipnosis, debería de ser capturado easy. Así que... ¡Venga! Se durmió. Eh... Está dormido. Bla, bla, mochila. Pokeball, si a saco. Vamos. Debería de ser fácil. Una, dos, tres. A la primera. Sí, señor. Grimer capturado. Y bueno, vamos a ver qué le ponemos de moda a este Grimer. Bueno, vamos a sacar a Babosa, ¿vale? ¿Os acordáis de Babosa de Pokémon Iberia? Pues vamos a sacar a Babosa. Espero llegar abajo. Uy, me acabo de asustar mucho. ¿Cuánta vida tiene? Vale, tiene de sobra para llegar abajo. Vamos a llegar. Eh... Pues que nos salvó en un montón de... 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 De combates, Babosa. En Pokémon Iberia. Vamos a ver si nos salva en un par de combates Babosa de Pokémon Rojo Random Lock, ¿vale? Intentémoslo. Yo qué sé. Venga, estamos curados. Puta madre. Ahora sí, vamos a ir a ver a Bill. Estamos por aquí. Voy a intentar luchar lo menos posible. Porque me gustaría yo levelear fuera de cámara en hierba. Obviamente es un dos-ton. Pero es que es más seguro entrenar en hierba que entrenar en contraentrenadores. Vamos a cambiar. Vamos a sacar a Putufata. Y vamos a... Lo que voy a hacer es un momento. Mirar el nivel del siguiente líder. Que es el... El de Rayo aquel, ¿no? El Little Shur, creo que se llamaba. El Little Shur. Para ver cuánto está. Para no pasarme con Putufata. Acabo de mirarlo. Y el Pokémon que más alto nivel tiene es 24. Así que ya estamos ya en el límite. Es decir, Putufata solo puede subir un level. Lo cual es una puta mierda. No sé si por aquí este me verá. ¿Me verá? Uh. No sé si me verá. Prefiero que no luchar contra él. Y venir por abajo a lo seguro. Y luchar contra este. Lo que hay. ¿Vas a ver a Bill? Pues luchemos primero. Y si te digo que no, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo que luchar contra ti? Porque vienes con tus mierdas. Y me sacas un Raticate. Vale, Raticate. Oh, voy a subir al 25 ya. No me jodas, tío. Pistola agua. Va a subir ya. Y no voy a poder utilizar a Putufata. Esto es una mierda bastante gorda. Bastante, bastante gorda. Pistola agua, tío. Que tienes una defensa de la hostia. El maldito Raticate. 421. No podemos utilizar a Putufata ya, ¿vale? O sea, lo podemos utilizar. Pero no puede subir al nivel 26. Y si sube al nivel 26, estamos jodidos. Danza lluvia. Danza lluvia podría ser interesante. Así que vamos a ver. Tenemos Burbuja. Que Burbuja y Pistola agua son especiales los dos. Y este de 40 a 100. Y este de 40 a 100. Son lo mismo. Solo que Burbuja puede bajar la velocidad. Pues mira, siendo los dos del mismo, le voy a quitar Pistola agua. Porque Burbuja puede bajarme la velocidad. Está claro, ¿no? Pistola agua se va a la mierda. 1, 2 y ¡puf! Pistola agua y aprende. Danza lluvia. Correctísimo. Me rindo. Que claro que te rinde. Si no tienes más Poké... ¡Uuuh! ¡No me acordaba! Poliwhirl. Oh, una piedra agua ahora sería. Pero no vamos a tener una piedra agua. Así que, en fin. Aquí tenemos a Poliwhirl, ¿vale? Eh... Puta madre. Estaba mirando que me están hablando ahí. En fin. Eh... Putu Fata evolucionó en Poliwhirl. Pero se sigue llamando Putu Fata. No me asestima. No, 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 no. Oh, pensé que me iba a ver y quería... No quería luchar. No quería luchar. Vamos. Vamos a cambiar. A ver. Tenemos a Bossa el 11. Oh, Dios. Sabéis que esto es una mierda bastante intensa, ¿no? O sea... Voy a tener que levelear ahora. Y quería levelear después fuera de cámara. Pero bueno, no me queda de otra. Voy a levelear un poco y seguimos. Bueno, ya he leveleado bastante y me he topado contra este de cara. Quería pararme aquí para empezar a seguir. Pero ya veis que me ha cogido de eso. Mi padre me llevó a una gran fiesta en el SANE en Ciudad Carmín. Que ahí es donde tenemos que ir nosotros ahora. Venga, hermano. Un Pokémon. Vale, puta madre. Y Abra. Seguramente no tenga muchos ataques. Vamos con Mordisco, que es siniestro. Y Abra es de psíquico. Así que debería de partirle la boca por mucho nivel 17 que sea. Puta madre. Y encima golpe crítico. Gracias. Billy, gracias. 256 y no va a subir ni de coña. Pero bueno. No estoy enfadado. Vale. Normal. O sea... O dijo no. Estoy enfadado. La verdad es que no lo sé. Porque ya sabéis que yo leo cómo sale el nabo. Así que... Hola. Mi chico es genial. ¿Qué hora que quieres? No sé. Me lo vienes a decir como si yo te hubiese intentado tirar los teos o algo. Vale. Pistola agua. No le va a quitar mucho, pero... Foco energía. Ojito. Pistola agua de nuevo. Me va a hacer un golpe ahora fuerte. Malicioso. Me baja la defensa. Vale. No pasa nada. Y el siguiente turno mueres. Así que lo que acabas de hacer no sirve para nada. Bueno. Sí sirve para el siguiente Pokémon que tienes. Que creo que me va a hacer... O sea, que me ha bajado la defensa. Por tanto, me puede hacer daño. 192. Vale. Y un Sansdryu. Vale. Putísima madre porque es de tierra. Y yo soy de agua roca y pistola agua. Lo revienta. Sí señor. Menos mal. Sansdryu debilitado. 298 puntos de experiencia para Billy. Y sube el nivel 15. Genial. Derrotó a esta dominguera Elia. No estaba en muy buena forma. No. Bueno, sí, pero no. Vale. La cosa es que este me va a ver. Si voy por aquí. No, no me ve. Vale. Entonces solo luchamos contra uno que va a ser contra este. Aunque si hubiese sido listo hubiese luchado contra los dos y hubiese podido coger a ese objeto. Pero bueno. No nos corre prisa. Soy un buen chico y tengo novia. Ah, es esa chica de ahí debajo de tu novia. Pues que sepas que le acabo de partir la boca, hermano. Saca un Jigglypuff. Vale. Billy puede contra este Jigglypuff. Pistola agua. Wow, golpe crítico. Muy buena Billy. Sí señor. Billy nos va a hacer todo el carrito. Vais a ver. Slowpoke. 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 Vamos a seguir. Porque no me... O sea, tengo el subtipo. Oh, espérate. Tengo el subtipo roca. Me acabo de dar cuenta. No, Billy. 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 Aguanta. 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 Eh. ¿Se anula porque es agua? ¿Puede ser? ¿Puede ser que se anule porque es agua? Es muy eficaz. ¿Por qué? Le hizo un mordisco. ¿Es lowpoke psíquico? ¿O es débil? ¿Por qué es débil así, miestro? ¿Es psíquico ya? ¿Ese no era slow, bro? Joder, yo y los tipos, loco. Vale, a este lo vamos a intentar esquivar, pero ya, eh. O sea, mira para arriba. ¿Hasta luego? Vale. Y contra este tenemos que luchar obligado. No. Joder. Mi amigo tiene unos Pokémon muy monos. Es que envidia, tía. Déjame en paz. Chica. Charmander. Vale, 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 vale. Siendo así, siendo un Charmander, bien, porque lo debilitamos fácil. 180 y sube nivel Billy al 16. Vale. Estoy dejando un poquito atrás a lo mejor a Babosa. Pero bueno, vamos a cambiar. Ves, está en nivel 3. Vamos a cambiar y vamos a ir subiéndolo un poco, ¿vale? No sé si podrá contra el Ekans. Level 13, level 13. Y claro, Ekans tiene intimidación. Soy super listo. Gas venenoso. No lo hace efecto, ¿verdad? Porque Ekans ya es veneno. Bueno, joder, tío. Chris, eres super bueno, ¿eh? O sea, puto amo. Vale. Residuos. Residuos es de veneno. Le va a quitar caca. Analusión, ¿vale? Anulación. Malicioso. Me va a la defensa. Anulación. No le quiero quitar restricción. Restricción no. Sí, repetición, que diga. No restricción, por la cara. Porque él me quita muy poco. Prefiero que me pueda hacer repetición. Vamos con destrucción de nuevo. Malicioso. Me va a la defensa de nuevo. Destructor. Destructor. Así, a saco. Piscotazo venenoso me quita super poco. Y vale. Destructor y lo matamos. 172. Muy poco. Y un Spiro. Vamos a cambiar. Vamos a sacar a Billy. Voy más seguro ahora mismo con Billy, si os digo la verdad. Saca a Billy. Saca a Billy. Saca a Spiro. Yo con pistola agua no lo debilito, pero le quito mucho, ¿no? Ah, pues sí lo debilito. Soy un Omastar. Qué tonto soy. Omastar, level 16. Pues sí, era de esperar. De verdad, esta chica Herminia. No estoy enfadada. Tú tampoco estás enfadada. Porque te he vencido normal, tío. ¡Uuuh! Reflejos en tiempo real. Bueno. En fin. Vamos a quedarnos por aquí, ¿vale? Llevo bastante entre que leveleo y tal. No creo que sea un capítulo muy largo, como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Hemos intentado salvar el Loki de así, por así decirlo. Porque no tendría la opción de seguir jugando. Pero, en fin. Me he quitado varios Pokémon. He luchado contra Misty. Le hemos vencido. Y ahora vamos más o menos bien. Esperemos que pueda seguir y que no me vuelva a salir otro fail tan grande como el que me salió. Así que eso. Espero que os haya gustado el vídeo, como siempre. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!